Por acá no puedo salir, ¿no? Por acá, por acá, más. Roquera, esta noche es tu noche. No sabes que estoy aquí. Llevo desde las 3 de la tarde esperando este momento. Y cómo no estar contigo esta noche. Quiero, te amo. Y... No, estoy de anoche. Sí. Bueno. Quiero decirles que... que es importante escuchar tu cuerpo. Y creer, tener fe, luchar y no quebrarse. Y... Yo quiero agradecerle esta noche a una persona que amo con toda mi alma. Que me ayudó, que me apoyó, que me... me dio todo. Y él es Luis Enrique, mi hermano. Gracias, hermano, porque... por ti... estoy aquí. Y... Él sabe lo que luché para estar aquí hoy con ustedes. Y no importa haber estado 18 operaciones sin saber si iba a volver. No importa que haya tenido que estar ahí tanto tiempo. Lo que importa es salir adelante y nunca perder la ilusión y la fe. Y todos los que tengan algún problema, arrodíllense y pidan todo lo que quieran. Porque yo pedí estar aquí y aquí estoy hoy. Y aquí. Esta canción... ¡Ay! Es volverte a Mario. Aquí tengo a Mario. ¡No! ¡No! Tú sabes que te amo. Para mí... Llévate. Él es el mejor compositor de este planeta. Así nada más. ¡Guau! ¡Qué sorpresa! Mira, güey, mira. ¡Uh! Voy deprisa. Siempre en contra del reloj. Todo lo que viví nunca fue para mí. Y aunque duele aceptarlo es así. Tonterías. Nos separan a los dos. Una historia sin fin se vuelve a repetir. Y es que sé que soy parte de ti. Porque después de tu amor ya no hay nada. Y reconozco el miedo en tu mirada. Porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas. Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar. Eres para mí desde que te vi. No te dejo de pensar. Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar. Volvería a apostar por este amor. A perder la razón. Eres tú la ilusión que atrapa mi corazón. Porque después de tu amor ya no hay nada. Y reconozco el miedo en tu mirada. Y reconozco el miedo en tu mirada. Y reconozco el miedo en tu mirada. Porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas. Porque siempre caigo rendida. Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar. Pero es para mí, desde que te vi, no te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo, tengo tanto, tanto miedo Porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí, desde que te vi, no te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo, de volverte a amar Y es que tengo tanto miedo, de volverte a amar Y es que tengo tanto miedo, de volverte a amar Fue como fue, me robaste el alma Me tuviste a tus pies, te amé Me equivoqué, creía que era eterno despertarme en tu piel No sé, si fue ingenuo al pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, trío en la habitación Bajé la guardia y me expusión, tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise, yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Es como es, aquí no queda nada A mí me toca perder, tal vez Si fue ingenuo al pensar, si fue ingenuo al pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, trío en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Fue mi culpa al final, el quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, trío en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Mi peor error Mi peor error Mi peor error Bueno, esta canción es muy especial para mí Porque desde antes de parir La escribí Escribí una carta Para Frida Y se la quiero dedicar Porque ahora que tiene 21 años Ya es otra historia Pero sigo sintiendo lo mismo Que cuando estaba dentro de mí Para todas las mamacitas de la vida Del mundo Para mi mamá también Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di En el espejo Fui la luna llena y de perfil Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernesitas frágiles Pateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta, no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas El color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogaba al cielo Que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes De tu cuarto Sueños en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas El color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogaba al cielo Que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras Ya te amaba Mientras ¡Mira! ¡Mira! ¡Wow! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, qué bonito! ¡Mira! 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 ¡Yo también te amo! ¡Mira! 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 La luna es una naranja, del color del carmín, va a medianoche Estás atrás la venta, viendo en Madrid la noche, polvo y canalla Las motos se rocan rol, pero tachuelas de alcohol ¿Qué estás haciendo ahora yo? Intento que el corazón Que su gran muelle de hacer no se me salga del pecho Te necesito llave, odio reconocer Que necesito tener tu aliento para estar en mí Que no hay coraje que el que me das con tus besos Llama por favor, tu consejo a la izquierda Soy un globo sin gas, un barco en alta mar Sin abandonar la deriva ¿Qué dicen? No, 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 no Estoy tan defensa Me falta voluntad No me puedo concentrar y no encuentro la tarjeta, no. La radio con sus propuestas para un mundo feliz me desconcierta. Me pasan por la cabeza mil locuras que no tomo en cuenta. Y aunque me duela esta vez, tengo que reconocer que necesito tener tu aliento para estar bien. En la durada perdida, mi mente te necesita. Me llama por favor. Soy un cero a la izquierda. Soy un globo sin gas. Un barco en alta mar. Sin patrón a la deriva. ¡Qué bonito! Estoy tan indefensa. Me he fallado luchar. No me puedo concentrar y no encuentro la tarjeta. Me llama por favor. ¡Tú! Te va a la izquierda. Soy un globo sin gas. Un barco en alta mar. Sin patrón a la deriva. ¡Tú salito! Te va a la izquierda. Llama por favor. Llama por favor. No me falta voluntad. No me puedo concentrar y no encuentro la salida. Llama por favor. Llama por favor. Llega por favor. Llega por favor. Soy un cero a la izquierda. ¡Ole! Soy un globo sin gas. Un barco en alta mar. Sin patrón a la deriva. Al supermigo sin gas. Al supermigo sin gas. Por acá, por acá Rockera, esta noche es tu noche No sabes que estoy aquí Llevo desde las 3 de la tarde esperando este momento Y cómo no estar contigo esta noche Te quiero, te amo Y... No, estoy de noche Bueno, quiero decirles que Que es importante Escuchar tu cuerpo Y creer, tener fe Luchar Y no quebrarse Y... Yo quiero agradecerle esta noche a una persona Que amo con toda mi alma Que me ayudó, que me apoyó Que me... Me dio todo Y él es Luis Enrique, mi hermano Gracias, hermano Porque... Por ti Estoy aquí Él sabe lo que luché para estar aquí hoy con ustedes Y no importa Haber estado 18 Cooperaciones Sin saber si iba a volver No importa Que haya tenido que estar ahí Tanto tiempo Lo que importa es Salir adelante La fe Y nunca perder la ilusión Y la fe Y todos los que tengan algún problema Arrodíllense y pidan Todo lo que quieran Porque yo pedí estar aquí Y aquí estoy yo Y aquí Esta canción ¡Ay! Es volverte a Mario Y aquí tengo a Mario ¡Oh! Tú sabes que te amo Para mí Yo a ti Él es el mejor compositor de este planeta Así nada más ¡Guau! ¡Qué sorpresa! Mira, güey, mira ¡Uh! ¡Uh! Voy deprisa Siempre en contra del reloj Todo lo que viví nunca fue para mí Y aunque duele aceptarlo Es así Tonterías Nos separan a los dos Una historia sin fin Se vuelve a repetir Y es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Que eres para mí Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar Volvería a apostar Por este amor A perder la razón Eres tú la ilusión Que atrapa mi corazón Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada ¡Ah! Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo Tengo tanto, tanto miedo Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar Ya no te dejo de pensar ¡Gracias! ¡Gracias! Fue ingenuo al pensar que amarías igual con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y amos del corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Es como es, aquí no queda nada A mí me toca perder, tal vez Si fue ingenuo al pensar que amarías igual con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y amos del corazón Bajé la guardia y amos del corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Fue mi culpa al final el quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y amos del corazón Bajé la guardia y amos del corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Mi peor error No te amo a pesar de que has sido mi peor error No te amo a pesar de que has sido mi peor error No te amo a pesar de que has sido mi peor error Bueno, esta canción es muy especial para mí porque desde antes de parir La escribí, escribí una carta para Frida Y se la quiero dedicar porque ahora que tiene 21 años Ya es otra historia, pero sigo sintiendo lo mismo que cuando estaba dentro de mí Para todas las mamacitas de la vida, del mundo Para mi mamá también Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir tus piernecitas frágiles Pateando la oscuridad De mi vientre De mi vientre maduro Soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más En la cima del mundo En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz muerta de miedo Le rogaba Le rogaba al cielo que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba Y pintaba sobre las paredes De tu cuarto Sueños en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiarte Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Yo te esperaba Te esperaba Te esperaba Te esperaba ¡Guau! 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 Te esperaba ¡Guau! 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 La luna es una laranja Del color del carmín Del color del carmín La medianoche Descalza tras la venta Viendo en Madrid la noche Golfo y Canalla ¡Guau! ¡Guau! Las botas El rock'n'roll Cuero tachuelas De alcohol ¿Qué estás haciendo? Habla yo Intento que el corazón Que su gran muelle de hacer No se me salga del pecho Te necesito ya de ti Obvio reconocer Que necesito tener Tu aliento para estar bien Que no hay por alguien Que el que me das Con tus besos Llama por favor Soy un consejo A la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin panzón a la deriva ¿Qué dicen? ¡Guau! 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 Guau! ¡Guau! 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 Guau! ¡Guau! ¡Guau! Bueno, esta canción es muy especial para mí porque desde antes de parir la escribí escribí una carta para Frida y se la quiero dedicar porque ahora que tiene 21 años ya es otra historia pero sigo sintiendo lo mismo que cuando estaba dentro de mí para todas las mamacitas de la vida, del mundo para mi mamá también. ¡Guau! 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 Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo fui la luna llena y de perfil contigo dentro jamás fui tan feliz jamás fui tan feliz moría por sentir tus piernecitas trágiles pateando la oscuridad de mi vientre maduro soñar no cuesta no y con los ojos húmedos y con los ojos húmedos te veía tan alto es más en la cima del mundo yo te esperaba imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz muerta de miedo le rogaba al cielo que te deje llegar lejos mucho más que yo yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto sueños en color sueños en color restaba sin parar días al calendario solo tú me podías curar el mono de escenario el mundo es como es y no puedo cambiártelo pero siempre te seguiré para darte una mano yo te esperaba imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz muerta de miedo le rogaba al cielo que te deje llegar lejos mucho más que yo yo te esperaba y el espejo nos miraba mientras ya te amaba ya te amaba y el timbre de tu corazón me hacía i con Gracias.